Sí, bueno, aquí estamos con Eduardo Cantero, su hermano, y bueno, primero también darle las condolencias. La gente inclusive ya se está manifestando cuando pasa por enfrente, ¿no? Y también les da las fuerzas en este momento. Sí, él, no quiero llorar, pero él se lo merece. Él se lo merece. Porque fue un grande, no solo de Mendoza, sino en toda Latinoamérica. Así que yo creo que es justo que la gente lo reconozca y es así. Mañana después van a dar un comunicado la gente de turismo, pero en principio lo vamos a velar en la Secretaría de Turismo, ahí donde era el banco hipotecario. Después ya la gente de turismo dará el comunicado correspondiente de la hora, a partir de qué hora. Pero él se lo merecía. ¿Tiene la voluntad de él? ¿También lo había mencionado en algún momento? No, no, yo creo que él nunca pensó que iba a terminar así. Él estaba muy confiado y fue una operación muy compleja, muy compleja, muy complicada. Y bueno, la operación salió bien, pero después lógicamente es como que el cuerpo se tiene que resetear y todos los órganos tienen que comenzar a moverse correctamente. Y bueno, ahí es donde lamentablemente algunos le fallaron. Pero yo soy un convencido, Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Y si él dispuso llevarlo, listo, ya está. No hay mucho más que discutir. Eduardo, no hacía mucho que había llegado de gira, se dio este desenlace así, un poco lo sorprendió. Sí, por supuesto que sí. De todas maneras, él tuvo una gira, tuvo 23 shows en México y 19 en los Estados Unidos. Fue una gira de 42 shows que fue matadora, terrible. En México tuvo shows a veces viernes, sábado y domingo. Y dos horas arriba de un escenario es mucho. Por supuesto que aparte no es lo mismo hacerlo cuando uno tiene 30 años que cuando uno tiene 62. Entonces eso también influyó, llegó muy cansado, pero bueno. ¿Qué recuerdos le quedan de esta trayectoria de su hermano? El honor, el orgullo. Fue un grande. Y como yo siempre lo digo y se lo dije a todo el mundo, él fue un ser de luz. Fue una persona muy buena. Así que por eso calculo que ya está arriba, seguro. Bueno, seguro. La gente es increíble, lo decíamos recién, ¿no? Cómo manifiesta su cariño en las redes sociales. Sí, por supuesto que sí. Aparte, como yo le digo, él se lo merece. Él se lo merece. A pesar de ser un artista tan famoso, de tener tantos años, además, décadas de presencia y de tantos éxitos, ¿por qué usted de alguna forma analiza que para Mendoza o para la Argentina, incluso, él no buscaba ese reconocimiento, él buscaba ese perfil bajo? ¿Por qué? Con ustedes, incluso. No, no, con nosotros, por supuesto que él siempre fue... Él siempre fue una persona muy humilde, muy humilde. A pesar de su éxito, muy humilde. En esta gira que hizo en México y en los Estados Unidos, festejaron sus 40 años con la música, que en realidad lo tenían proyectado y preparado para antes de la pandemia. Entonces, aprovecharon y la festejaron. Pero él siempre fue una persona muy humilde y, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Entonces, él tuvo éxito en toda Latinoamérica. Además, de hecho, tocaron en Milán, han tocado en España. Entonces, bueno... Se dice que fue más reconocido fuera que quizás acá. Totalmente. Sí, 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 totalmente. A pesar de que Mendoza es su Mendoza y siempre fue su Mendoza. ¿Por qué Mendoza iba al bar con sus amigos, con su familia? Bueno, sí. Lo que pasa es que después de esta gira, que fueron terribles, no les quedaban ganas de salir a ningún lado. La idea era poder descansar y... Pero bueno, salió este tema. Se lo tenía que definir con algún tema, alguna canción, que se sea una pregunta difícil en este momento. Difícil. Pero hay tantas que se le vendrán a su memoria. Millones, pero la del amigo para mí es... La del amigo, porque aparte ese tema representa un montón de cosas. ¿El primero bajo se lo regaló? No, 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 no. Lo que pasa es que no sé la cantidad de bajos que tiene. Primero no sé dónde lo sacó. Lo puede haber comprado, no tengo idea. No tengo idea. Bueno, sin duda esa canción, Amigos, es muy... Para mí sí. Decía su hijo también. Sí, sí, para mí sí. Para mí eso fue un... Esa y la muralla fueron los himnos de los enanos. Indiscutiblemente. ¿Una palabra para despedir a su hermano? Yo sé que ya está con mi mamá y mi papá. Y mi mamá y mi papá lo van a disfrutar todo el tiempo que estuvo de giras, todo el tiempo que él vivió en México. Así que yo sé que deben estar bien los tres, seguramente, no me caben dudas. Gracias, Eduardo. No, no, gracias a ustedes. Muy bien. Un abrazo. Gracias.